Son guanábanas, columna y dulce, flow, yo sé, los focorotes, panamás, flow, flow. Una mujer que le guste guayala, que no sea suci, le guste bellaquia, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien bella, acá. Una mujer que le guste guayala, que no sea suci, le guste bellaquia, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien bella, acá, pa' ponerte, pa' ponerte bien bella, acá. Pa' ponerte, pa' ponerte bien bella, acá. Y si tú vas a buscar tu maqueo, tú a mí no me la vas a abrir, y busca tu amiga, porque sientale la nalga, tu amiga no son valga, pero si quieren bellaqueo, que se vayan a papá, que no sea suci, ven y choqueame, tú sabes que yo soy más que él, ven y choqueame, ven y choqueame, dale, muélvete. Si preguntan que el tuyo, yo fui de los primeros, al igual de reguero, yo soy de los pioneros, mami, vamos a hacer el sexo, así que tírate la cama, que ya yo también, una mujer que le guste guayala, que no sea suci, le guste bellaquia, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien bella, acá. Una mujer que le guste guayala, que no sea suci, le guste bellaquia, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien bella, acá. Bueno, mira esa morena, como se me crea, cuando se menea, chica, bella, si tenando, respete la nena, mueve la testa, y ya mata a ti, pa' que con este renalito se la pone en la cintana. Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito, eso flaquea, te lo meto, yo no es cariño, no me importa que sea suelo, si eres riquitilla, de esa también me la llevo. Así que rompe el suelo, rompe el suelo, pero dale suavecito, eso flaquea, te lo meto, yo no es cariño, no me importa que sea suelo, si eres riquitilla, de esa también me la llevo. Una mujer que le guste guayala, que no sea suci, le guste bellaquia, que le guste, échate pa' acá, pa' ponerte bien bella. Una que te guste guayala Que no seas así, le guste belleza Que te guste la Échate pa' acá Pa' ponerte bien, mellaga Pa' ponerte, pa' ponerte bien, mellaga Pa' ponerte, pa' ponerte bien, mellaga ¡Anda!